En realidad, solo quería felicitarte, ya lo ves Por tu nuevo amor y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran bromas, es verdad Y mis palabras fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso ves Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quise mucho En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso ves Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso ves Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Olvídate de mí Olvida ya la tarde de que te amé Olvida ya la tarde de que te amé Olvida ya la tarde de que te amé